Y ahora ante ustedes, Lourdes Chacón ¡Ay! no se puede con la mujer y créanme con ella Muchacho, si tú no puedes con esta múcura de agua Llamas a San Pedro para que te ayude a cargarla Muchacho si tú no puedes con esta múcura de agua Muchacho, llamas a San Pedro para que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Ay, nene, no puedo con la mujerita Es que no puedo Y es que no puedo con ella La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la travesa y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Ay, esta mucurita me está volviendo loca Es que no puedo Y es que no puedo con ella Muchachos, si tú no puedes con esta mucura de agua Muchachos, llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchachos, si tú no puedes con esta mucura de agua Muchachos, llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Ay, esta mucurita No se puede Y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella